A parte que ya os digo, a veces hay rachas muy malas, muy buenas Lo que tenéis que tratar de entender es que eso no tiene que afectar al estado mental Y que tampoco luego no os forcéis a empezar a hacer jugadas locas Poppy de support, en serio, Poppy de support tiene un umbral como muy fino de hacer jugadas Buenísimas, hacerlas malísimas Todo gracias a Tenyasha, Santi Todo gracias a Tenyasha, no estoy muy acostumbrado a los hosteos de más de 100 personas Es una locura, de verdad Es una auténtica locura, todo el apoyo que se puede recibir gracias a los hosts Yo creo que nos va a... Nos conviene un poquito empujar porque viene con el Franco y el Robavida Viene con el Franco y el Robavida y entonces va a estar... A ver si subimos a nivel 2 Es que no sé si aquí también pasa una Waria Ok Ok No, Miss Fortune, no me la lías ahora mismo Esto es lo importante de saber cuándo hay que echarse atrás porque el trade salió de cojonudísimo Y si se queda una fracción de segundo más luego termina contando como Como un poco regular por la vida que andamos perdiendo a nosotros vamos a ver a ver si está el cangrejo o si podemos ayudar al medio pero no se lo acaban de hacer o sea que tenemos el jungla en la bola en tu Tenemos el jungla en la bola en con lo cual hay que tener cuidado Y de momento seguimos sin verlo por el medio O sea, vale, no, está ahí, está ahí Acaba de aparecer Esa ya ha sido malísima la madre que me parió No sé que me ha pasado que me ha patinado el puto ratón Me ha terminado patinando el ratón y encima el Aurelio se ha hecho un panic flash Muchas gracias Yumi Gracias por el detalle Porque realmente De moverse por ahí No iba a ganar absolutamente nada Vamos a pillar Esto Yo creo que los del medio Se debería ¿Qué cojones? Sí, ¿qué ha pasado? Que se ha quedado quieta Si el Kassadil no tiene ninguna clase de stun Bueno, se deberían de relajar un poco los del medio Este hombre debería intentar Trabajar la bot para hacer el dragón Sí, es que esto es muy raro No tengo pings Debería quizás haber comprado uno Míralo Vale Me parece bien Me parece bien Si ya solamente con marcar precios Y ya desecho la idea Ni tan mal Es que no sé dónde están los de O Están muy echados atrás Si puede ser que venga la Kindred Ten cuidado que te va Cuidado, cuidado, cuidado Está en el medio Va a volver a bajar Cuidado, cuidado Va a bajar Va a bajar por aquí Porque es normal La lectura del mapa es tan buena Como que se va a hacer el cangrejo Va a tratar de venir Eso sí ya no decide hacerse el dragón Muy buenas, mente Puede ser que esté ahí Sí, y tanto Pues eso No, no lo fuerces mucho Mono que tenemos ahí La Kindred No Me da miedo Que se me gire Y me termine metiendo Ahí está No, no la alcanzamos No la alcanzamos No la alcanzamos Esta skin es como muy fina Y apenas se ven las habilidades En serio Apenas se terminan viendo No, esta vez no voy a hacer porciones Mirad Mirad también Los buenos carries Siempre que van contra personajes Que tienen tanto curación Mirad lo poco que ha tardado Menos de 10 minutos Se ha hecho ya la llamada del verdugo Tenerlo en cuenta Sobre todo si también tenéis Un jungla como Kindred Que luego va a tener Va a tener roba vida Era estos Ok No me importa Os explicaré también otra cosa Los más nuevos Que no me importa Gastar el flash Porque llevo runas Que me dan tenacidad Si lo gasto Entonces eso Me permite hacer Entradas Entrar salir Mucho más rápido Bueno Si sacamos siempre Flash por flash Sale ganando la Poppy Me va a venir aquí abajo Con cuidado Estoy muy seguro Que se va a pasar aquí abajo Y el dragón sale en dos Pero quiero dejarlo ya Es que se va a hacer esto de aquí Se va a terminar haciendo esto de aquí Está muerto el monito Al menos la marca Eso es lo que hay que tratar De denegar también Las marcas de Kindred Ok Perfecto Me está gustando mucho Ver esas R's de Miss Fortune Sabe realmente cuando tirarlas Cuidado cuidado Que está la Kindred Y esto Ha sido un poco Ha sido un poco extraño También como se ha quedado El terreno Aquí La Lux Es como que se ha quedado Dentro Pero luego ha salido Muy muy raro Vamos a pillar esto Vamos a pillar esto Ojo Ojo Está Está zumbado El mono este No sé por qué se ha metido Realmente Es que no hay ninguna necesidad Vale Esto sí Esto ya sé que me gusta más Está Está hecho En pocas palabras Lo mismo que el mono Lo mismo que el monito Sí Vamos allá Vamos allá Ok Vale 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 Mientras todo además Se le vaya llevando el carry Esto es perfecto Ah vale 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 Quiere Básicamente lo que quiere Es que se estampe la oleada Para que el otro pierda La mayor cantidad de experiencia Y de oro Que no entiendo Que no entiendo Pero eso también Nos ponen un poquito De riesgo Si nos quedamos Y además tenemos aquí Power Spike Vamos a cambiar Finalmente para aquí Que le vamos a poner la promesa Pues mira Eso está Si hubieras visto La Kalista Que nos ha tocado Hace un momento Es que os lo digo Muy en serio Me da mucha pena Cuando haya estos ADCs Que son incapaces De encontrarse Un buen support O gente que Sepa leer el mapa Medianamente Porque sé que hay Sé que existen Desde top Básicamente Empecé a hacer Esta serie de support Porque desde top No se puede hacer esto Desde top No se tienen Ni la mitad de presencia Hostia Mierda Me he ido a caer En un sitio Que no quería caerme Quería irme para abajo Y me he ido Hacia este lado Pero lo bueno Es que nos hemos Llevado al heraldo Está demasiado La feada La kindred Bueno 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 Supongo Que Supongo Que todo Lo va a dar Por el objetivo A ver si con esto Luego conseguimos Pillar una torre o dos A ver si con esto Ok Esto es peligroso Es peligroso Porque Bueno A ver Si lo iba a romper yo solo No sabemos dónde está la boli Ni nada más Solo se veía la lux Vale Voy por allá La sinergia Que también tiene Jarvan y Pupi Lo de poder crear el ring Y estunearles Es una absoluta delicia Y luego Por no mencionar La R de Miss Ford Aunque es como Venga va Ven Tómalo Tíramelo Ay dios mío Dios mío Que se Se nos ha terminado Yendo un poco La mano El lindito de regalo Que bruno Joder Ya veis Esto que me ha pasado aquí Que he intentado ir por su retaguardia Empujarlo hacia aquí Es que Un pequeño milímetro Puede hacer que las jugadas Parezcan horribles Es lo peor de Pupi Lo puñetero peor Pero también lo hace bastante divertido Corre, corre, corre A ver Estoy llegando Pero Vale Me quedo solo Supongo que no había planes De entrar Opa Realmente El Kastadin Ya se podría haber quedado Atrás Pero no han tenido Mucha fe La verdad No han tenido Mucha fe De intentar Querer rogar el dragón Yo tampoco No lo haría Si no tenemos El Smith Es que no estaba Lo suficientemente cerca Soy un suicida Lo reconozco Muchas veces hago jugadas Como si fuera Topi Tuviera el doble de vida O el doble de objeto Que de eso Por no va Es que no va No va Y la gente dice Venga Hasta luego Hasta luego compañero Necesitamos 500 más ¿Qué pasa? Y ya está. Y ya está. No me jodas. Está increíblemente fuerte la Kindred. Pero increíblemente fuerte. Ya no hablaremos del mono y de su rework porque también esto, lo digo muy en serio, lo digo muy muy en serio. Desde el rework el puto mono está a otro nivel. Cabra en la cabra. Ok, vamos. Qué absurdo todo. De verdad, qué absurdo que es todo. Yo creo que se va a terminar escapando y todo. Se va a terminar escapando y todo el puto mono. Ya se lo he hecho. Hay que hacerlo ya, tú, tú, tú. ¿Por qué no lo hacemos ya? Es que están ahí. Estoy llegando. Por si alguien no lo sabe. La vinculación de Yumi se puede cancelar con la W de Poppy, pero claro, tienes que tenerla disponible. Copia es bonita porque simplemente no hay ningún personaje, diría yo, que con coletas quede feo. ¡Suscríbete al canal!